No es momento de mentir, no es momento de llorar No es momento de quedarse mirando hacia otro lugar No es momento de caer y no volverse a levantar No es momento de dejar que te vuelvan a atropellar No es momento No es momento No es momento de esconderse, no es momento de asustarse No es momento de sentirse un átomo insignificante No es momento de paralizarse, huir o despistarse No es momento de exiliarse, ni de autojustificarse No es momento No es momento No es momento de... Luchar, gritar, romper, saltar, buscar, tender la mano y dar De respirar, de conectar, de dar amor y de aceptar De ser, de estar, de agradecer De ver lo que podríamos ser De abrir los ojos, no cerrar De darlo todo así, sin más, porque... Este es el momento 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!